La Conciencia Los ángeles vienen en su corcel dorado El cual echa fuego por la boca Y la estratosfera da vueltas, da vueltas Gira, gira, gira Quiero decir que soy una loca esquizofrénica Que he vivido la locura de mi realidad Pero existen muchos pagos Pagos y pagas en la realidad En la iglesia, en la TV Y en los poderosos del gran capital La conciencia surge ahora Si te das la oportunidad Lucharemos organizados Contra los poderosos del gran capital Y en los poderosos del gran capital Y en los poderosos del gran capital Y en los poderosos del gran capital Los soberbios nunca se arriesgaron a pensar Que esto con los días Iba a ser la revolución de los humildes Este es el color de los días que vendrán Este es la cuarta guerra mundial Los pueblos resisten al gran capital Los pueblos resisten al gran capital Y en los poderosos del gran capital Viva la dislojada Viva el plantón Que luchando en las calles se gana La libertad Viva la libertad Viva la democracia Presos políticos libertad Viva la libertad Viva la libertad Buscando la luna, la encontró en su propio corazón, la encontró en su propio corazón. Hace mucho tiempo, ya no hay quien se acuerde, que en la luna no más se desmayó. Sombra el guerrero, buscando a la luna, la encontró en su propio corazón, la encontró en su propio corazón. Sombra el guerrero, buscando a la luna, la encontró en su propio corazón. Sombra el guerrero, buscando a la luna, la encontró en su propio corazón. Sombra el guerrero, buscando a la luna, la encontró en su propio corazón. Sombra el guerrero, buscando a la luna, la encontró en su propio corazón. Sombra el guerrero, buscando a la luna, la encontró en su propio corazón. Sombra el guerrero, buscando a la luna, la encontró en su propio corazón. Sombra el guerrero, buscando a la luna, la encontró en su propio corazón. Sombra el guerrero, buscando a la luna, la encontró en su propio corazón. Sombra el guerrero, buscando a la luna, la encontró en su propio corazón. Sombra el guerrero, buscando a la luna, la encontró en su propio corazón. Sombra el guerrero, buscando a la luna, la encontró en su propio corazón. Sombra el guerrero, buscando a la luna, la encontró en su propio corazón. Sombra el guerrero, buscando a la luna, la encontró en su propio corazón. Sombra el guerrero, buscando a la luna, la encontró en su propio corazón. ¡Gracias! 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 aquí con los compañeros libertad a los presos políticos gracias, gracias a todos o lo sacan o lo sacamos lo sacamos bueno pues aquí está la mamá de uno de los compañeros presos Héctor Galindo, ejemplo de rebeldía dignidad, pero sobre todo ya lo escucharon ustedes compañeros de resistencia, hay que resistir hasta el final contra el capitalismo de resistencia, hay que resistir 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 de resistencia pueden ser Gracias por ver el video.